Quiero aprovechar para agradecer al Gobierno de Estados Unidos por su comprensión y por su solidaridad. Agradecer al presidente Donald Trump, al secretario de Estado, al señor Pompeo, porque tuvimos algunas dificultades para el cumplimiento de este acuerdo. Sin embargo, ellos entendieron la circunstancia especial de la entrega del agua, sobre todo por el conflicto en Chihuahua, la actitud poco responsable de las autoridades de Chihuahua y de otros factores. Y se tuvo que recurrir para cumplir a disponer de agua que se asegura para el consumo humano con el compromiso del Gobierno estadounidense de que si necesitamos el agua para el consumo humano, ellos van a proporcionarla. Y que si tenemos una situación de sequía severa, también nos van a auxiliar. Y se respeta de esta forma el derecho humano al agua de todas las personas en el otro país. Presidente, ¿cómo queda la relación con el Gobierno de Chihuahua? ¿Qué va a pasar con la presa La Boquilla? No, pues ya no se pudo utilizar esa agua. Bueno, como también aquí se informó, por esta actitud intransigente y sobre todo politiquera, el querer utilizar este asunto con propósitos electorales para favorecer a un partido y a un candidato, porque vienen elecciones. Bueno, por levantar este movimiento sin razón, sin fundamento, solo con esos fines, pues hasta se evaporó el agua. Apostaron a manipular a la gente. ¿Cómo queda la relación? Bien. Nosotros no vamos de ninguna manera a desatender al pueblo de Chihuahua, porque es muy claro que no es el pueblo de Chihuahua. Son estos intereses creados. La política, querida.